hola mis amigos como están aquí estamos haciendo los tradicionales buñuelos bolivianos esto es muy tradicional en mi país esto lo puedes encontrar en cualquier época del año pero se acostumbra más en época de frío en navidad y allá esto se acompaña con a una una bebida que se hace de maíz se llama api o también el tujure que le dice en algunas partes y en el occidente le dicen el tojuri que también es muy delicioso y se acompañan con los buñuelitos y así quedaron nuestros riquísimos buñuelos un antojo boliviano bueno gracias por acompañarnos estaremos en otro momento con otro antojito que tengan buenas noches